Música Aunque pase y transcurra el tiempo Nunca te dejaré de querer No sé cuánto estamos sufriendo A causa de nuestra separación Pero muy pronto estaremos juntos Para entregar luz a nuestro amor Dice que la vista se aborra el cariño Yo he comprobado que no es verdad Porque aunque pase y transcurrir tú Yo te amaré mucho más Y hay que bajar con papas Y hay que bajar con papas Yo he comprobado que no es verdad Porque aunque pase y transcurrir tú Yo te amaré mucho más Regresamos, regresamos